Aunque el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será virtual, debido a la pandemia del coronavirus que impide que los alumnos regresen a sus aulas, la venta de útiles registró un repunte durante el fin de semana en Puebla. De acuerdo con los distribuidores de artículos de papelería, la comercialización no es como en otros años, sin embargo hubo mejoras comparado con las semanas anteriores. La afluencia de gente ya se está viendo mucho más en esta semana, que ya es previa al inicio a clases. Muchos padres de familia han optado por reciclar los materiales, pero muchos otros sí están comprando los materiales nuevos. Algunos padres de familia acuden previamente a surtir la lista de útiles, esta vez con menor desembolso, debido a que decidieron reciclar los objetos del año anterior. No, estamos reciclando, reciclando artículos del año pasado, pues nada más es las hojas que es para la impresión y libretas, lo único. ¿Cuánto gasto en promedio? Pues ahorita es como 200 pesos. Bueno, sí, de hecho, pues como no se ocuparon las libretas durante todo el año, pues sí se están reciclando algunas cosas útiles. Ya nada más se compra lo básico, que es el lápiz, sacapuntas, lo más esencial. El gasto promedio no rebasa los 500 pesos, ya que la mayoría únicamente adquiere lo indispensable. Sí, no es como otros años, pero ahorita yo creo que se elevó un 50, un 60 por ciento la venta de como estaba las semanas pasadas. Ahorita aproximadamente yo creo que un gasto está en promedio de unos 500, de unos 400 pesos. Ya no es como los otros años que les pedían muchas más cosas. Televisa Puebla recorrió la zona con venta de productos de papelería en el Centro Histórico, donde registró una mayor asistencia de consumidores, todos con los cuidados que exige la pandemia del COVID-19. No, pues se está comprando poco, poco porque pues como no van a hacer presenciales, pues no, con una libreta, con esta la hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!